Subo Coplanacu, Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero En el Festival de Cosquín Sábado primero de febrero Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero Subo Coplanacu Para que la rama negra como quisiera volver Encontrarme con mis paisanos, grandes amigos de aquel arduo Sábado primero de febrero Una y media por la Televisión Pública